Yo te he dicho que quiero con el alma y que olvidarte de mí nunca podrás Amor mío, en nombre de este inicio te prometes que te amas no le aplaudaré el menor Amor mío, en nombre de este inicio te prometes que te amas no le aplaudaré el menor Hazle llorar, hazle llorar Lincón para hablándote por él por ti encariable decisión y una pasión ardiente ahí en mi pecho porque te quiero Vida mía, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga? para alcanzar tu amor Vida mía, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga? para alcanzar tu amor Salud, salud compadre Brinde, brinde Brinde, 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 brinde para hablar fuerte por él con mi invariable decisión que una pasión ardiente que hay en mi pecho Por el que te quiero Mira mía ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga? Para alcanzar tu amor Mira mía ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga? Para alcanzar tu amor Qué lindo, ¿verdad? Esa es nuestra música ecuatoriana